Hola, yo soy Susana Leblí González, soy ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Por qué estudié Ingeniería de Montes? Bueno, pues en mi caso fue un poco por tema familiar. Mi padre era ingeniero de Montes, mi tío también era ingeniero de Montes y yo desde pequeñita pues siempre recuerdo ir al monte con él y ver cómo él disfrutaba en el monte y yo pues iba súper contenta siempre con él porque era un lugar en el que era todo felicidad, estábamos siempre fenomenal. También la influencia, he de decir, pues por parte materna también, mi madre y por parte de mis abuelas porque yo también desde pequeña, tanto mis abuelas maternas como mi madre pues han sido personas que han trabajado, han trabajado fuera de casa. Una era maestra, la otra era secretaria de dirección y mi madre también trabajaba fuera, era secretaria también de dirección. Entonces yo siempre, el papel de la mujer en mi casa, yo siempre la he visto fuera trabajando, bueno y dentro también, también trabajamos dentro. He trabajado en empresa privada, pública, he sido autónoma, he estado en el paro, o sea, mi relación laboral ha estado por esta encrucijada. Siempre he tenido un poco un pecho, he tenido que ir rompiendo en el sentido de que, bueno, que se considerara mi trabajo igual que a mis compañeros. Yo me ponía, trabajaba, hacía mis ordenaciones de Montes, hacía mis trabajos y no hacía valer eso y entonces a lo mejor otros compañeros míos, pues sí, pero bueno, a base de trabajo y de comunicar y de hablar he logrado pues que se considere mi trabajo. ¿Qué diría yo pues a las chicas y a las niñas? Bueno, pues que indiscutiblemente para mí es una de las ingenierías más bonitas en las que tú tienes que, entre comillas, utilizar tu ingenio con un ser vivo. Entonces, pues bueno, las animaría a que lo eligieran y a que tomaran, como han dicho ya anteriormente, pues decisiones en este campo. Hola, soy Nati Gómez, soy ingeniera de Montes y actualmente soy socia de la empresa Basartea, que es un gabinete técnico que está en Navarra y que tiene pues casi 25 años de recorrido, ¿no? En la realización de ordenaciones de Montes, de proyectos de obra, direcciones de obra, bueno, nuevas tecnologías, LIDAR y proyectos así innovadores dentro del sector. ¿Por qué estudié ingeniería de Montes? Pues la verdad es que de siempre me ha gustado mucho, me gustó mucho la naturaleza, entonces es cierto que en un primer momento pues pensé en estudiar biología, pero cuando conocí los estudios de ingeniería de Montes, no solamente era quedarse en el estudio pues del medio natural, de la flora, de la fauna y de sus relaciones, sino que era también pues dar un paso más adelante en la gestión del territorio con sus gentes y, bueno, pues de una forma más activa. Respecto a las dificultades que me he encontrado en, ¿no? Pues en el desarrollo de mi profesión, pues por ser mujer, la verdad es que, claro, es un sector eminentemente masculino, ¿no? O muy mayoritariamente. Entonces, sí que pues podría decir que en muchas ocasiones pues es como que tienes que demostrar más veces tu valía, tus capacidades o tus conocimientos que a lo mejor los compañeros. Sobre todo en el ámbito pues de, a lo mejor, de la dirección de obra o del control de aprovechamientos forestales y un poco pues si cabe con la satisfacción de, bueno, pues de haber aportado un granito de arena pues en esa evolución de la presencia de las mujeres como retos. Un poco que veo por delante pues básicamente el acercamiento de la población urbana al medio rural con la importancia de los usos y de las gentes que viven en ese territorio, ¿no? Tenemos por delante los retos de mejorar en la pedagogía forestal, trabajar con los niños para que los conocimientos que adquieren desde pequeñitos en los colegios pues vayan enfocados a transmitirles la importancia de la gestión del territorio, de tener un territorio vivo y que eso es totalmente compatible, ese uso y esos aprovechamientos son totalmente compatibles con la conservación de los balques que hay en el bosque y en el monte y acoger la relación de los bosques y la salud, ¿no? Los beneficios que aportan a la sociedad al bienestar, ¿no? Pues poder realmente desde nuestra profesión pues tener un peso y una presencia en ese tipo de actividades. Hola, soy Pilar Barbuena, soy ingeniero de Montes y me dedico a la comunicación forestal. Actualmente trabajo como consultora independiente para proyectos para distintas instituciones, por ejemplo para UFOR o acabo de empezar a colaborar con el Instituto Forestal Europeo. Además, soy fotógrafa y estoy haciendo la tesis en temas de gobernanza y participación forestal en el territorio. ¿Retos como mujer a lo largo de la profesión? Pues la verdad es que me he encontrado algunos porque yo he trabajado en el contexto internacional, mucho en la cuenca mediterránea, norte y sur, y sí que es cierto que a veces me he encontrado más cosas que no me habrían pasado de ser hombre en el norte del Mediterráneo más que en el sur, lo cual es bastante curioso. En algunas ocasiones como que por ser la mujer y ser la persona más joven en una reunión directamente han dado por supuesto que no era la ingeniera sino la secretaria y cosas por el estilo, pero luego aprendes herramientas para dar un paso al frente y luego yo lo que saco de todas las experiencias son de aprendizaje y de reforzar mi papel como ingeniero y como mujer en este contexto. ¿Y los retos de la profesión? Pues yo creo que es importantísimo llegar a la sociedad que no tienen claro qué hace un ingeniero de montes, entonces hay un desconocimiento y una desconexión referente a la necesidad de gestionar los montes. Y a través de la educación y de la comunicación a todos los niveles, el tema de la divulgación científica sobre temas forestales me parece básico para empezar a salir y que este conocimiento salga un poco de nuestro sector porque además tenemos oportunidades ahora con el cambio climático, la conservación de recursos genéticos donde el sector forestal tiene un punto muy importante, con el tema de salud y bosques que ahora se ha visto que es muy importante vista la pandemia en la que estamos. Hola, yo soy Sila Suárez, soy ingeniera de montes y actualmente estoy opositando al cuerpo de ingenieros de montes al servicio de la hacienda pública. ¿Y por qué elegí una ingeniería? Pues porque siempre he sido más de números, muy creativa y al final pensé que la mejor opción para entremezclar esos gustos era encaminarme hacia la ingeniería de montes que podía mezclar el diseño, la creatividad y las destrezas que te habilitan una ingeniería. Y en cuanto a retos y dificultades que he encontrado en mi carrera profesional, pues realmente me he graduado en el año 2019 y entonces estoy empezando mi camino y de momento no he encontrado muchos retos y dificultades más allá de los propios de iniciar tu propio camino. Así que nada, ahora estoy sumergida en el mundo de la oposición a tiempo completo y nada, ese es mi reto ahora, sacar la plata.